Y ahora que me sale arriba de la transposición, puedo empezar a jugar. Vamos a ver, tal y como yo lo veo. Aquí hay un río. ¿Vale? Que se llama el río del amor. El río del amor es un río especial. Luego, el que tiene signos positivos, más. Y el que tiene signos negativos, siempre. No por nada. Que me voy el primero y el segundo. Una feminista. ¡Ay, negativo siempre, hembra! Y sigue hablando. Ya, ya, ya. Y ahora te respondo cuando. Cuando venga la playa. Entonces, este río tiene un poder. Que lo que hace es que lo que salta al río cambia el sexo. En el río. Tiene las aguas, tiene unas propiedades. Entonces, la pusillacita. Y tiene esa salud. Y salón. Entonces. Todo lo que tiene X, tiene que estar a un lado. Y todo lo que no tiene X, tiene que estar a otro lado. Yo reí. Es una metáfora. Entonces, esto tiene X, lo dejo igual. Esto, que tiene X, lo que pasa. Pues si pasa por aquí, cambia el sexo. Menos 3X. Y el menos X, que también llega a través de este río. Cambia el sexo y el más. ¿Vale? El 8, también es suficiente. El 2, falta. Menos 2. ¿Vale? ¿Y ahora? 4 menos 3. 1 más 1. 2 más 8. Y 8 menos 2. ¿Y ahora qué regla tengo que usar? Ya no voy a ver si es. Bien. Bien. ¿Vale? Otra vez no lo voy a copiar, ¿no? Yo que sí. ¿Qué? Yo que sí. Yo sé correr. Porque corro todos los días, para entrenar, para hacerlo menos. Que yo lo sepa no quiere decir que lo haga una vena más. Aunque los pedagogos digan que sí, pero los pedagogos no tienen ni idea de nada. O sea, si un pedagógico le dice, no, pues que lo hagan una vez, suficientemente. ¿Qué es un pedagógico que hay en otro comentario? Un tío que no tiene ni idea de nada. ¿Sí? ¿Pero a qué se dedica? ¿Sí? Vale, pues no tiene ni idea. Hace perder tiempo a los profesores. Básicamente. ¿Eh? ¿El pedagógico qué? ¿El que hace perder tiempo a los profesores? ¿Es así? Estaban diciendo, no. Tú, con que lo haga una vez ya, y tú ves que lo haces, ya es suficiente. Digo, no, no, perdona. No. Pues si no le damos la medalla de oro, salgo yo. Como se corre, dame la medalla de oro. No es así, ¿no? Es que tienen una forma de razonar un poco rara, no sé, a vos. Bueno, de razonar. Este no razona, pues no sabe lo que razonar tampoco. Entonces, tiene, pues, lo que hay. Se impone en moda. Es como el mundo de la moda, pero en la educación, más o menos. Se impone en moda, ahora se lleva esto. ¿Borro? No. Os dirán, hay que quitar paredes, ¿no? Os habrán dicho, hay que quitar paredes. Esa también es una idea de los pedagogos. ¿Vale? Hay que simplificar mucho las cosas. Sí, pero hay que simplificarlas no hasta el punto de que la gente no se entere lo que está haciendo. ¿Vale? Señor pedagogo. No. Entonces, aquí lo que yo aplico, yo no quito paredes, yo aplico la propiedad distributiva. Que es una cosa que habéis dado que sabéis. Para os digáis. Si no os dicen que sabéis, ustedes, la propiedad distributiva dice que A por B más C es A por B más A por C. Pero hay que tener en cuenta los signos. Como si yo me encuentro con la escala de Johansson. No sé. ¿Quién? Dime otro. ¿Cómo? Bueno, a ver. Primero me lío con una, con la escala de Johansson, y luego con el de la escuela. Esto se deja igual. Esto se deja igual. Cuando hay un menos. Primero el signo. Menos por más. Menos. Menos. Uno. ¿Veis el uno ahí o no? ¿Veis el uno? Sí. Uno por diez. Uno por diez. Diez. Ahora, menos por menos. Más menos. Uno por X. Sí. Digo, ahora. Tres por una. Sí. Más por menos. Menos. Tres por X. Tres. Menos por más. Menos por más. Menos por más. Y dos por X. Yo que me lo digáis. Que me lo digáis. Menos por más. Menos por más. Menos por más. Dos por tres. Y ahora un favorito de la mano. Ya. Menos por más. Y denominadores. Este por ejemplo. Menos por más. Menos por más. Menos por más. Menos por más. ¿Cuál es? 10. Hola. Hola. 10. Y yo no lo hago del tirón. Yo pongo aquí el 10. Multiplico cada fracción por el 10. Y ahora divido. 10 10 entre 3. ¿Cómo? 10 10 entre 3 es 6. 10 10 entre 9 es 2. 10 10 entre 2 es 9. 10 10 entre 4 es 1. Y ahora quito paréntesis. Yo siempre reduzco el problema. Si hay denominador, lo reduzco a paréntesis. De paréntesis y le quito los paréntesis. Esto ya está. ¿Esto qué hay que hacer? Practicar. Se pone a ver hace 200 esta tarde y ya. Yo te aseguro que ya no te da más problemas. Y aprende a que cuando tú tienes un problema, ¿cómo se resuelve? Sándole horas. Ya está. No hay más. Que digan que no. No, los pedagón van a decir. No, es que hay unos trucos. ¿Qué? No, no, no. Perdónenme usted. Para tirar un muro hay que salir de horas. Que usted tiene una máquina, pero usted no la tiene. Como no la tiene, pues hay que salir de horas. Entonces, te dedicas a los pedagogos que te hacen tanto daño a la educación del país. Ya. Bueno.